Canción para el tiempo Como está el día hoy, quiero saber Como está el día hoy, quiero saber ¿Habrá salido el sol o no? Tal vez está lloviendo hoy Quiero saber Como está el día hoy, quiero saber Como está el día hoy, quiero saber ¿Habrá salido el sol o no? Tal vez está lloviendo hoy Quiero saber ¿Cómo está el día hoy, niños? Ha salido la nube, señorita ¡Qué bien, mis niños!